Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia y te quiero platicar un poquito de la promoción del mes. Esta promoción son de 85 puntos para arriba. Tú vas a construir tu propia promoción y está muy padre porque es cualquier cosa que tú quieras que te guste a ti vender, lo vas a poner en un link y te voy a enseñar cómo. Y ahorita los premios, también para que sepas, es en mayo con 200 puntos, te vas a llevar una reunión de 200 puntos, te vas a llevar unos aretes y un rimel, una máscara épica, prueba de agua. Y eso es para todos, nada más para ti, para mis clientas también pueden comprar, etc. ¿Y cómo voy a hacer que mis clientes puedan ganarse esto? Es muy sencillo. Puede ser paquete de 200 dólares, de 200 puntos, por ejemplo, para ahora que vienen ya de las madres, con eso ya la gente se puede ganar uno, o bien puedes hacerlo uno especial. Y, por ejemplo, el paquete puede ser especial para ti o puede ser especial para tu clienta. Por ejemplo, puede tener el nombre de tu clienta. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es entrar en tu tienda, en uniqueproducts.com, el nombre de tu tienda, ¿no? En mi caso es Silvia Vilchis. Vas a entrar y te vas a ir al link de acceso rápido. Ahí vas a crear un acceso, ¿ok? Puede ser un link de recompensa nuevo, perdóname. No puede ser uno usado. Entonces, te tienes que ir a crear un link de recompensa nuevo. Tiene que empezar en mayo, tiene que empezar el día de hoy. Puedes poner un crear un link de recompensas nuevos y lo que vas a hacer es crear uno nuevo, ¿ok? Nada más creas uno nuevo. Ahí me gusta cambiar el titulito. Me gusta ponerle, por ejemplo, aquí le pongo tienda unique. O puedes ponerle, por ejemplo, top, paquete para Silvia. Lo que tú quieras ponerle. Esto es este paquete para el día de las madres. Lo que tú quieres ponerle, ¿no? Y le guardas. Recuerda que este enlace va a durar nada más 10 días. Este, y tienes 10 días para juntar esos 200 puntos. Y lo que puedes hacer aquí es que se vaya a tu promoción del cliente o que se vaya al paquete que tú quieras, ¿no? Entonces, lo que fíjate, lo que voy a hacer ahorita es, voy a hacerlo ahí y luego voy a poner aquí comprar ahora. Ya que estoy comprando ahora, voy a construir mi propia promoción que sean $1,392 pesos o que sean 85 puntos. Los dólares, un dólar es un punto, ¿ok? Entonces, te puedes venir aquí y le cambias nada más. Nada más para escoger el paquetito, ¿ok? Voy a ponerle en Estados Unidos para ver los 85, va a ser lo más sencillo, 85 dólares. Entonces, voy a poner aquí construye. Puedo agarrar la promoción y lo que vas a hacer es, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer? Por ejemplo, aquí look natural para las mamás, ¿no? Y puedes poner una fotografía si quieres así. También puedes poner tu video tutorial también de él si lo quieres poner. Y lo que puedes aquí poner es, este, hablar sobre el look que tú creaste y también la lista de los proyectos ocupados. Bueno, eso puede ser una forma, ¿no? Y la otra forma es cuando tú ventas, por ejemplo, más sencillo. Por ejemplo, yo quiero ahorita el cuidado de la piel. Yo sé que el cuidado de la piel da muy buenos resultados y funciona súper bien. Y ahorita que la gente, estamos mucho tiempo en casa. Estamos, este, sin maquillándonos, ¿no? Entonces, ahorita nada más para que sepas, no va a haber, este... Están, este, las colecciones y los paquetes están deshabilitados. Porque tú vas a hacer tu propio paquete, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a entrar y voy a poner, por ejemplo, el serum. A mí me gusta mucho el serum, el off-lift. Ahorita en Estados Unidos no hay. Pero en México sí hay. A ver cómo quiero entrar. A ver si ya está. Porque si lo quiero para mí. Sí está agotado. Bueno, déjame agarrar algo más sencillo. Voy a agarrar dos mascarillas, ¿ok? Dos mascarillas. Porque yo sé que hay una mascarilla para iluminar. Porque es más sencillo que todo el mundo le quede. Y voy a agarrar otra mascarilla para, este... Para el control de la grasa. Para exhalar la piel. Para exhalar la piel. Esa también a todo el mundo le queda. Y es bueno exclarar la piel. Porque todos tenemos células muertas. Entonces, al exfoliarte la piel, te va a ayudar a que tenga la piel más suavecita. Y luego ya son 80 puntos. Yo tengo un labial ahí. Puede ser el labial. Que me gusta mucho ser el labial. Entonces, ya lo que voy a hacer es... Ya son más de 85 puntos. Te puedes dar cuenta. Aquí dice... Son 199 puntos. Entonces, ya aquí lo puedo dejar a sí mismo. O me puedo ir a México, ¿no? Y luego le vas a poner aquí... Este... Crear una lista de compras. ¿Ok? Ya está en tu reunión. Ya está tu... Este... Ya está aquí en la reunión. Y vas a poner aquí nada más copiar el link. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Lo que puedes hacer es... Te vas a tu Facebook. A tu página de Facebook. Y te vas a poner la promoción. O vas a mandarla por paquete. O vas a mandarla por mensaje. Pues la vas a mandar como tú quieras, ¿no? Y entonces aquí lo que puedes poner es, por ejemplo... Este... El paquete especial. El chiste es que tengas esos enlaces. Quizás pues que se enlaces duran nada más 10 días. No vas a poder ocuparlo después. ¿Ok? Y compartirlo. Entonces, este... Ahora que estamos en casa, puedes poner lo que tú quieras. Y también puedes armar si quieres un poquito más... Como decían ellos, poner la foto, poner tu look... Este... Para un look natural, etcétera, ¿no? Y ahorita lo voy a corregir. Vamos a tener que platicarles un poquito de cómo ponerlo. Y luego, por ejemplo, aquí le vas a poner, este... Para todas las mamis, este... Una piel suave y más joven. Con la mascarilla abrillantadora y exfoliante. Y tu labial preferida. Porque ellos pueden cambiarlo. Aunque tú le hiciste esa lista, ellos pueden cambiarlo. Solo entra este enlace, ¿no? Una piel suave y más joven. Para todas las mamis. Lo que tú quieras poner. Y ya lo pones. Y lo preferencia es que pongas una persona en la foto. Siempre que hagas un producto, pongas una foto de una persona con el producto. Que ahorita y luego lo voy a corregir. Esto no es que les quería comentar a ustedes para que ustedes vieran cuáles son las promociones del mes. Y que también recordaran que se pueden ganar estos 200... Con unos 200 puntos. La importancia. Aquí, por ejemplo, esos 104 puntos. Son 99 puntos. Me faltaría un poquito más para alcanzar los 200 puntos. Entonces, si vienen los paquetes de estos, estoy casi ganándome los puntos. Tienen que ser exactamente los 200 puntos. Entonces, puede ser paquete de 100 puntos. Y así es más fácil que te los puedas ganar. Y no nada más para ti, sino también para tus clientas. Entonces, por ejemplo, para tu mamá, para tus hermanas. Todas se pueden ganar esto. Es uno por persona, ¿eh? Nada más haces una reunión, son 200 puntos. Y también hay premios. A la que tenga el top, el top de por país. Por ejemplo, el top en mayo, te vas a ganar un iPad. El top de reuniones en México, te vas a ganar un iPad. Y son por estatus. Y en México es de las primeras 10. Entonces, en Estados Unidos son las primeras 50. Pero en Wix y US latinas son las primeras 5. Y todos estos premios son para azul, para abajo. Entonces, para todas ustedes. Si tienen dudas o algo, por favor, no duden en contactarme. Y que tengan un excelente mes. Está muy, muy padre. Entonces, recuerda, no hay colecciones de paquetes. Solamente la colección que tú puedas hacer. Y recuerden también, chicas. Esta es muy padre promoción. Para que todas las chicas nuevas alcancen el comienzo rápido. El comienzo rápido. Es de 60 días. 60 días. En 60 días. Mil puntos. Mil puntos. Dos patrocinios. Dos personas que tú patrocinaste. Y te van a dar eso. Y también si llegas a Rosa. Acuérdate que están todos los bonos en efectivo. Estos bonos son en efectivo. De 200 dólares. Solamente por llegar a Rosa. 2,800 pesos. 300 dólares por llegar a azul. O que son como 4,200 pesos. Entonces, la verdad que está muy, muy padre. Y ya saben, esta foto ya la tienen ahí ustedes. Para que la vean. Pónganla. Apúntenla. Para que la vean. Y estén súper cerquita de ganárselas. ¿Ok? Que estén muy bien. Hasta luego. Bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias!